Ahora en este vídeo voy a explicar cómo después de haber descargado uno o más corpus de la Wikipedia en el vídeo anterior descargamos unos cuantos de, bueno, el Pediatrics con dos niveles aquí hay unos cuantos para hacerlo más rápido, que son toda una serie de archivos que si los abres simplemente son el texto de las páginas de las Wikipedias en esa lengua pero lo que me interesa después para muchos procesos es esto tenerlo segmentado es decir, dividir los párrafos por segmentos que son unidades parecidas a una oración no sé exactamente lo mismo, pero me interesa tener un único archivo que contenga todo el texto pero segmentado, entonces os he proporcionado un programa que está en versión ejecutable también está en versión de línea de comandos que es el DictusecText que si queréis interface gráfica como explicaré aquí, si sabéis de líneas de comando utilízate el de líneas de comando con la opción "-h", que es ayuda pero si no, utilízate esta que a través de un archivo de segmentación cualquiera de SRX que es el formato estándar, que yo os proporciono uno, ¿de acuerdo? puedes segmentar textos, pero podéis utilizar cualquier SRX estándar pero este es uno que ya funciona bastante bien entonces, ¿qué tenemos? que si ponemos en marcha el programa, recordad que el archivo de segmentación nos va a hacer falta simplemente lo ponéis en marcha y te dice qué directorio quieres tratar va a tratar todo este directorio y lo va a convertir en un único archivo que se va a decir, por ejemplo, pediatrics segmentado o como quieras lo dejas y se crea aquí ¿qué es SRX? pues este mismo, si no lo podéis seleccionar bueno, en este caso seleccionáis el SRX ¿qué prefiráis? ¿de acuerdo? y qué lengua está este archivo según el nombre que le da el archivo el archivo que utilizáis el SRX en este caso, como que es español y lo ponen en inglés en el archivo Spanish entonces haces Go y en un momento se crea el archivo pediatrics falta una T, pero no importa pediatrics segmentado que si lo miráis son simplemente todas las oraciones todos los segmentos de ese archivo que nos va a ir mejor para tenerlo ya segmentado de oración a oración en un único archivo pero en alguno de los procesos ¿de acuerdo? pues nada, hasta ahora